el 25 de mayo del 2014 se sube un vídeo youtube sobre híbridos de animales un vídeo que sería el inicio de todo un cambio en mi vida hola bienvenidos al canal del blog in media red del universo un canal de información de ciencias cosas polémicas teorías y más mi nombre es wiki seba y el día de hoy les contaré sobre los híbridos de animales miles han sido los cambios de look como también los cambios del logo la mascota del canal la cual ha tenido incluso fanart y una religión como lo es el lechuísmo o el pal tapó partió como un canal de enseñanza de cosas en general y terminó siendo el canal de ideología general más grande de habla hispana en este canal he reído llorado y emocionado wiki seba no sólo es un canal es un estilo de vida mi pasión por divulgar y comunicar la ciencia hace que el día de hoy existan más de 200 mil wiki sapiens los cuales hemos construido una historia juntos muchas veces me han dicho que soy inteligente o talentoso por tener un canal tan grande que realmente no es tan grande tampoco y no es así realmente soy un chico normal que empezó a hacer vídeos en youtube y gracias al apoyo que he recibido de los wiki sapiens es el motivo por el cual el canal realmente creció o sea son 200.000 wiki sapiens no 200.000 wiki sebas por ende este canal lo hemos construido entre todos este vídeo para mí es especial porque marca una meta que jamás creí se podría alcanzar 200.000 era un número lejano cuando partí y estoy seguro que es sólo el comienzo de más está decir que agradezco a las personas que estuvieron al inicio de este proyecto como el panel de alejandría que me impulsó a crearlo carlos y paula quienes me han apoyado desde los inicios de este mi familia edutubers con los cuales se formaba un vínculo como miranda luna durano había pensado salvador fi lumara la bióloga la biblioteca de cristal etcétera ejían que ha editado muchos de estos vídeos canales que me han recomendado como quantum fracture el robot de platón o curiosamente pero sin duda el mayor aplauso es para ustedes el público que día a día está pendiente de los directos y del contenido no sólo aquellos que apoyan con donaciones en pecho en youtube miembros u otros sino también aquellos que comentan dan like comparten o agregan traducciones incluso a aquellos haters y que mantienen la biodiversidad de este canal actualmente no tengo un canal de biología sino que tenemos un canal de biología el cual seguirá vigente cada vez que alguien necesita aprender maravillarse o asombrarse wikiseba es un canal wikiseba soy yo wikiseba es un estilo de vida pero por sobre todo wikiseba somos nosotros soy wikiseba soy wikiseba soy wikiseba soy wikiseba soy wikiseba soy wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad adiós wikisapiens y y